De ser una de las zonas más activas de Quito en torno al comercio, turismo y diversión nocturna, la Mariscal se convirtió en un sector golpeado por la inseguridad y la venta de drogas, según moradores y comerciantes. Este sector después de la pandemia no se reactivó y se llenó de delincuentes. Es muy peligroso caminar por aquí, por los sectores, inclusive por la avenida Amazonas. Hay que tener mucho cuidado y precaución. Lo que pasa es que venden droga por aquí, entonces la policía viene y nuevamente se escapan ellos porque les ven. Se increpan con cuchillos y cosas así. Los pocos locales que ahora funcionan instalaron rejas para disminuir en algo el peligro de ser atacados por los delincuentes. Por seguridad, porque era aquí un acceso, solo tranquilamente pueden ingresar, entonces por evitarme cualquier cosa hicimos poner la reja. Como esta calle es oscura, entonces, como decís, el Quito para la inseguridad. Les preocupa además la violencia con la que actúan en el sector, esto sin contar con el incremento de habitantes de calle que ocupan el espacio público y viviendas que ahora están abandonadas. Mucha casa que está abandonada y como está abandonada justamente está ocupada de manera ilegal por este tipo de personas de dudosa procedencia. Entonces, eso hace que las personas que todavía estamos por aquí estemos en peligro. Desde la Policía Nacional a cargo del circuito La Mariscal aseguran que se fortalecieron los operativos en la zona, especialmente en los horarios en los que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Todo lo que está abandonado, zona oscura, realizamos patrullaje con sirenas y balizas encendidas que las personas se sientan seguras. Tenemos un chat comunitario con todos los sectores de aquí de La Mariscal. Algo, una foto, una persona sospechosa, vehículo, nosotros avanzamos al lugar para verificar que no existan novedades. Explican además que entre los principales problemas que afectan a este lugar y que generan inseguridad, está el incremento de jóvenes libadores que ocupan el espacio público. La mayoría son universitarios. Ya se les sanciona, a veces no entiende, y les cae otra sanción, que será una multa más alta. Por eso realizamos a los proyectos con AMC para hacerles retiro, de igual manera se les cita. Solo en la última semana la policía del distrito La Mariscal logró la detención de 12 personas por presunta estafa. Además decomisó más de 20 armas blancas y recuperó dos vehículos reportados como robados.